Silvia Pasquel reaparece tras quedarse incomunicada en Acapulco. El huracán Notis tocó tierra el pasado 25 de octubre y a su paso destruyó casas, edificios y dejó incomunicada a toda la región. Situación por la que se dio a conocer que la actriz Silvia Pasquel se encontraba desaparecida, pues había llegado al puerto antes de que lo devastara el huracán y no podían contactarla. Tras un día sin saber nada sobre ella, apenas este 27 de octubre la actriz publicó en sus redes sociales que se encuentra bien, estuvo incomunicada debido a que su celular ya no tiene batería y su casa de Acapulco quedó muy afectada por el huracán. Pasquel dijo también que no ha podido salir del estado porque es imposible hacerlo y aunque no tiene ánimos de estar en redes sociales, quiso publicar dicho comunicado para que se dejaran de inventar cosas sobre su ubicación. Además de Pasquel, Galilea Montijo, Roberto Palazuelos, Verónica Castro, Luis Miguel, Erika Saba y el papá de Andrea Legarreta son algunos de los famosos que tuvieron pérdidas materiales por el paso de Otis. En diferentes declaraciones, todos han llamado a la solidaridad y unión por la gente del estado, pues a más de 48 horas de la llegada del huracán, aún hay varias comunidades que se encuentran sin agua, luz, combustible o líneas telefónicas. Si quisieras ayudar con víveres para la gente de Acapulco, puedes traer tus donaciones a las oficinas de Milenio o acercarte a la Cruz Roja más cercana a ti. Gracias. Gracias.